A su señal, ay mijo, también que Dios te bendiga, porque no es que es fácil esto. Y ayúdame a decirles, estrellas a bailar, porque luego vas a sentir tú eso. Una, dos, tres. Estrellas a bailar. Tú y yo, hoy día de los enamorados, tú y yo solo una fantasía, que yo vivo de noche y de día. Una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Pero solo tú y yo, fue mi imaginación. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso. No más, decirte lo que siento, no dejarte entre mis brazos y ya. No más. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Listo, el último baile de Reynix y Violeta. Véngase para acá, por favor. Vente, vente, Luis Fernando. Sí me estás dejando la vara alta, hermano. Está bien, venga, venga. ¿En serio? Bien, Luis Fernando, ¿sabes qué? A ti no te toca esta. Te voy a dejar respirar. Si quieres, ve allá con todos tus fans de Renata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!